Y por suerte ya comenzó esta fecha 18, ya está en marcha, le ganó hace algunos minutos nada más Riestra Atlético Tucumán, por ejemplo, y empezamos a meternos otra vez de lleno en lo que respecta al torneo, después del parate por eliminatorias, de las idas y vueltas entre la AFA y el Gobierno Nacional, Asamblea de por Medio que modifica el reglamento del torneo en curso y también la proyección para el 2025, mientras esperamos por un lado qué define la justicia y también la liga profesional ahora tendrá que definir cuál va a ser el formato de competición que explicaba ayer, el que se encamina es dos copas de la liga que en realidad van a ser apertura, clausura a lo largo del año con dos zonas de 15 equipos, 14 fechas regulares, clásico, internacional, en fin, por eso la verdad es mucho mejor hablar de fútbol y más aún si se trata de este huracán de Cudelca que continúa con su ilusión en primera instancia visitando Unión en Santa Fe, este sábado 21 a 15 con arbitraje de Nicolás Ramírez y de por medio estará la Copa Argentina, la semifinal de Copa Argentina, novedades de la pantalla LED que se viene en el Palacio, de los micros, de las entradas para ir a San Nicolás y por supuesto también la previa del partido contra Unión, así que dale, comparte, metele me gusta, comentá, suscríbete al canal y si está dentro de tus posibilidades ya sabés que podés colaborar con el alias Canal de Peco todos juntos a ver, vamos por orden, primero y principal, Alarcón sigue recuperándose de su lesión, obviamente se pierde definitivamente la semifinal de Copa Argentina contra Central Córdoba y hay mucha prudencia, hay mucha prudencia porque te hablan de dos semanas, te hablan de tres semanas de recuperación así que creo que acá es una primera medida en la que Cudelca tendrá que ver de qué manera suple la baja de Willy sensible, independientemente del rendimiento que puede llegar a tener de manera regular yo creo que Alarcón es un pilar desde que llegó en 2023 para Huracán que se ha ausentado en alguna oportunidad del año pasado por cuestiones musculares este año por una expulsión contra Instituto y no mucho más la verdad es que Huracán siempre lo tuvo en cancha y ha demostrado ser un jugador de jerarquía por algo es un jugador de selección y Huracán tiene el privilegio de tener tres jugadores de selección y eso me parece que es un punto muy importante después habrá que ver tácticamente cómo lo resuelve Cudelca yo jugaba un poco entre semana y decía, es línea de cinco y sostener medianamente el mediocampo que viene jugando con Soñora delante de la línea de Fattori y Echeverría o es la inclusión de Siles tal vez lo más probable yo veía un mano a mano ahí incluso por encima obviamente de la alternativa de que se pueda meter en el equipo Toledo o también Pertoli, un jugador que es del gusto de Cudelca por una cuestión de equilibrio más que nada no me equivoqué Cudelca va a sostener la línea de cinco y va a buscar justamente suplir la ausencia de Willy a partir de esos cinco defensores y el mediocampo que prácticamente venía jugando con una diferencia y es en zona defensiva la probable formación de Huracán para visitar a Unión es con Galíndez Souto en lugar de La Fuente Pereira, Tobio, Carrizo y Benítez la mitad de la cancha Echeverría, Fattori, Soñora Masanti y Eric Ramírez es el once que se perfila para visitar al Tatengue del Kili González lo de La Fuente tiene que ver con una cuestión táctica y yo interpreto también con la seguidilla de partidos a ver, a Huracán lógicamente no le sobran puntos está jugándose cosas muy importantes cada partido es trascendental para las aspiraciones porque tal vez el objetivo en el comienzo era distinto pero para las aspiraciones que hoy tiene es ganar la mayor cantidad de partidos posible y lógicamente teniendo Copa Argentina en tres semanas y después fecha en tres semanas son seis partidos en 14 días días más, días menos entonces tendrá que ser criterioso, selectivo estar muy lúcido en esta toma de decisión escudelca para saber que tiene un plantel en el cual en algunos puestos puede alternar y creo que en los laterales sucede justamente esto así que esta es la decisión inicial para ir a Santa Fe y la primera respuesta a la baja sensible, insisto, de Alarcón tanto Valíndez como Echeverría como estaba previsto se reincorporaron el jueves el miércoles llegaron al país Echeverría lo hizo bien que tal vez al ser un jugador de campo uno le presta principal atención al desgaste físico que puede haber sentido había jugado contra Brasil en Santiago de Chile casi que la totalidad del partido lo propio también jugó bastante un poquito menos nomás contra Colombia bajo el calor de Barranquilla durante la tarde pero afortunadamente está bien y dijo que estaba para jugar entonces por eso también va a ser de la partida Echeverría Rains Consultora protección y confianza costos competitivos y variante de coberturas en vehículos hogar, comercios y mucho más contactate al 15 23 25 66 41 y en Instagram arroba Rains Consultora Pirilio Amoblamientos todo en madera para tu hogar desde hace 50 años búscalos en Instagram como amoblamientos y en bajo pirilio cierro con dos novedades muy importantes la primera la verdad que es una muy buena noticia se confirma lo que habíamos adelantado hace un tiempo nada más en este espacio así que por esto es tan especial también que ustedes del otro lado banquen con lo me gusta porque eso es lo que motoriza también más en tiempos donde se puede dificultar un poco metan el me gusta viejo habrá pantalla LED para 2025 en la ex tribuna visitante la hoy popular Guillermo Estabile va a estar sobre la U si es una pantalla muy grande porque pregunté las medidas me dijeron 10 por 6 va a ser de las más grandes del país ahora va a ser la verdad que imponente la del monumental porque está habiendo reformas para albergar la final de la Copa Libertadores pero según lo que me dijeron y lo que pude indagar también va a ser realmente grande así que creo que es una muy buena noticia de la misma manera que también es una grata noticia el hecho de que Huracán la compre y no sea una concesión por un par de años que después te la remueven y listo no así que esperando por supuesto mayores detalles al respecto entiendo que es una muy buena noticia no solamente para Huracán sino naturalmente también para el Palacio que la verdad me alegra y reconforta mucho ver que sigue mejorando queda la cuenta pendiente de la recuperación y puesta en valor de la tribuna visitante de la Guillermo Estabile perdón sobre todo ahora que desde el año pasado con mayor frecuencia alberga a quemeros y a quemeras más allá de que es el sector que habitualmente van a ver los partidos los no socios porque hay exclusividad para la tribuna de Buena Vena la local para socias y socios entiendo también y me parece que amerita y lógicamente habrá otras prioridades necesidades y hasta urgencias a partir de distintas cuestiones que tiene que solventarse que es una una cuestión que está en agenda ojalá que también se pueda poner en valor como digo pero esto de la pantalla LED también es un punto es un valor agregado para un estadio que empieza a abrirse a los recitales cada vez con mayor frecuencia espectáculos que son de talla nacional y hasta calibre internacional como lo que se viene ahora a fines de este 2024 con Argon Maiden por otro lado también noticia respecto a la venta de pasajes algo que adelantábamos en redes sociales ya están disponibles en CDLAB pasaje y entrada para socias y socios con la verdad un beneficio que que es para tener en cuenta y también valorar que tiene que ver con las tres cuotas sin interés para ese pack de entrada y pasaje obviamente que habrá muchos que por suerte podrán viajar en auto y tener la disponibilidad de su tiempo y hasta comodidad si se quiere pero también me parece que es un servicio para aquellos que necesitan alguna ayuda para poder estar y tienen las ganas en tiempos tan dificultosos bueno creo que el club también se pone ahí a disposición como ha pasado en otros viajes importantes de Copa Argentina y también de playoff recuerdo el año pasado cuando fue el partido con Platense en San Juan por Copa de la Liga 2023 así que creo que también en un trabajo mancomunado entre el club la dirigencia y Movimiento Quema se está volviendo cada vez más habitual todo este tema de la logística y ya hay una alta respuesta alta demanda por parte de los hinchas que están completando los micros sé también que las peñas porque me han mandado algunos mensajes vía Instagram se están organizando para viajar de distintos puntos así que me imagino un estadio un estadio único de San Nicolás que va a tener un hermoso color así que ojalá cada vez más quemeros y quemeros puedan organizarse para estar en un partido tan importante ya en busca de una final o sea no se puede dar más vueltas ¿no? está ahí latente la fantasía la ilusión el sueño diez años después de volver a alzar la Copa Argentina mientras también ojo que acá queremos todo queremos todo y más en definitiva por supuesto lo más importante en este momento pasa a ser unión prepárense para una semana de intensidad de altísimo voltaje verdaderamente pero del lindo ¿no? me parece que también hay que tener presente eso que no no hay que sufrir esta adrenalina sino que por el contrario hay que alimentarse de ella nutrirse verdaderamente dale dejate un me gusta y comentario los leo a todos de altísimo de altísimo Gracias por ver el video.